Hoy en medio de la soledad que me abate, y sin más interés que el acercarme a ti, dejo aquí mis ideas sin saber siquiera si tu corazón captara mi sentir. Hace mucho tiempo que te llevo en mi alma, pensándote con incontenible ternura y melancolía, guardando en mi pecho la ilusión desvalida de este amor que tanto me desgarra. Hace mucho tiempo que en ti encuentro el motivo que mi pensamiento inspira a soñar, sin más límites que la fantasía de mi corazón idealista insatisfecho, y bien sé que es inútil querer como te quiero. Tu belleza crece sobre mí y siento que arrebatas un gran amor a través de toda mi esencia, actuando desconcertante y permaneciendo indiferente, a pesar de lo profundo de este sentimiento. Sin embargo te quiero, silencioso callado, viendo cómo te alejas en el tiempo, mientras hundido en mi tristeza me quedo lamentando mi suerte en silencio. ¿Por qué será la vida tan ingrata? Que habiéndose cruzado nuestro camino, tú serás viento y yo no tendré alas para lanzarme a volar con el espacio infinito, de este cielo que en ti guardas. Si acaso supiera cuánto te he esperado, porque las horas son eternas y los instantes transcurren espaciados, y en mi boca se ahogan las palabras que sólo tú has despertado. De pronto, apareces observándome, interrogantes chocan nuestras miradas, nos vemos sin vernos, y todos mis sueños y mis ansias se derrumban, porque muy dentro de mí surge una voz diciéndome no, no digas nada, que aún no es tiempo, y te dejo pasar mordiéndome los labios, cerrando los ojos, levantándome para salir escapando, de ese momento que tanto había esperado, que al llegar me ha hecho tanto daño. Amor, no sé si algún día, romperé este aterrador silencio, tal vez será hoy, tal vez mañana o tal vez seguiré queriéndote como te quiero, inútil, incrédulo, confuso, sin que llegue el momento de saber qué tan cierto es este espejismo, que en tus ojos veo. Amor, te he llamado mujer de mis sueños, porque por poner tu nombre, bien sabes que sólo a ti me refiero. Amor que en persona materializado veo, mujer que en mi triunfo derrota, me acompañarás viva en mi recuerdo, como un sol que alumbrará mi vida hasta que llegue el ocaso que anuncio por fin este final postrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!